Y estamos de regreso hoy lunes en Fogarate Radio y el siguiente invitado lo puedo presentar con muchas palabras, pero solamente diré, el ex empleado del mañanero, Mata Lluvia, o como le dice Jenny, Aguayubia. O quizás tú me pudieras presentar como el agente libre más caliente del mercado. El hombre más codiciado por los programas de radio a nivel local. La joya de la comunicación dominicana. Yo quería conocerte. ¿Es verdad? Ay, sí. Te mencionan mucho aquí. ¿A mí? Ay, sí, loca por conocerte. Y el hombre, yo le agregaría eso. Y no soy yo, Mata Lluvia, para que no me esté mirando. No, 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 no. Yo sé que Moisés me tiene muy presente y no salgo de su boca. Y hay veces que he pensado, deja de pagar renta en mi casa, porque ya yo vivo libre de renta en la cabeza de Moisés. No, no creas tanto, que tú no eres tema de conversación en mi mente. Si tú estás en el guión, yo lo tengo que asumir, pero no es que yo tengo que hablar de ti, porque tú tampoco das tanto número. Ay, Dios mío. ¿No hay tanto número? ¿No? O sea, hablando de lo de los números, te lo voy a responder al final. Lo de los números, no lo toque más, te lo voy a responder al final. Dale, continuamos. Jenny. Yo tengo una pregunta muy seria e importante que hacerte, Mata Lluvia. ¿Eres tú mismo que te aploma los moños de esa manera, tan perfecta? No, 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 no. Tengo un estilista venezolano. Tienes una cosita ahí, espérate. Ya, listo. Jenny, ¿tú querías tocarlo? Ella quería tocarlo. Parece que sí. Ella quería ver. ¿Y cuándo viene a ver? No, no. Para ver si los moños son de verdad o alizados. Cuidado, él no está en lluvia hoy. Si son buenos o alizados. No es una peluca. Es un agua acero que le cayó. Mi papá viene de la India, esa gente tiene un cabello bueno y yo vine así de fábrica. Cero dice que es Juan Esteban. Pero me estás tirando puya porque te vi que no te de peluca. Cero dice que es el calvito que está en los otros programas. Dice que es como Moisés que se derriza. No, no, no. Ah, pero son todos contra mí. ¿Me avisan? Cuando tú recibiste la llamada de que tú no vuelves para el mañanero, ¿qué tú sentiste en ese momento? No fue una llamada, me lo dijo la productora cara a cara. Me sentí un tanto traicionado, honestamente, porque no esperaba eso del boli. O sea, una semana antes, el boli me llega una propuesta. Yo se la presento al boli y le digo, mira, voy a coger esta propuesta. Él me dice, no, quédate conmigo, baraja esa propuesta, quédate conmigo tranquilo. ¿Esa propuesta era fogar a té? ¿Cuál fue propuesta? ¿Era fogar a té? ¡Habla, cobarde! Bueno. ¡Habla! ¿Te gustaría verme aquí diario? Bueno, aquí el dueño es Luis, aquí me sienten al lado. Yo no tengo que... El problema es que no era al lado, el problema es que esa era mi silla. ¿Esta era tu silla? ¡Oh! Te aseguro que, mira, hay niveles. Sí, y donde sea que yo estoy, tú vas a dar lo mío, yo no voy a dar lo tuyo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero es como personal! ¡Es personal! ¡Es como una pimientica! ¡Ya lo como que de amor, cuidado! ¡Pasar algo! ¡Como una pimientica entre ustedes! ¡No, no hay pimienta! ¡Voy al pinto, voy al pinto! No, porque yo entiendo que tú puedes tener aspiraciones, la vida es de eso, de tener aspiraciones, aspiracional, pero es que tú no has llegado a los números míos, donde yo he llegado, tú no has pisado. Voy a explicarlo. O sea, tú aquí no eres figura para mucha gente. Voy a mi gallo. Voy a explicarlo. Tú no eres figura para mucha gente y yo hace rato que ya lo soy. Y ahora sí me conocen más que a ti. No, ¿vamos a la prueba del conde? ¿Vamos a la prueba del conde? ¿Vamos a la prueba del conde? ¿Dónde lo conocen? ¿Es reconocido? No. ¿Es reconocido nada más? Sí, es reconocido. A ver, te voy a decir una cosa. O sea, tú dices que de pisar donde tú has pisado, ese micrófono que está aquí, que tiene Jenny Blanco hoy, lo estrenó en Matalluvia. Pero lo perdiste por indisciplinado e impuntual, por faltar aquí. Ok, entonces, una pregunta. ¿Sí o no? Sí, tienes razón. Moisés, no me maltraste el invitado. Ah, pero ahora sí. No, no me maltraste. No, pero no. Usted, por eso que la gente, por eso que usted motiva que lo de la gente. Por eso mismo, porque tú no la estás dejando hablar. Déjame hablar, espérate. Coge un tulipo. Ay, Dios mío. Oye, estoy escuchando el programa. Tú sabes que tú tienes el talento del siglo, y te lo aplaudo eso, pero tienes que dejar hablar a los otros. Óyeme una cosa. Esa silla, esa silla donde está Jenny Blanco. Las primeras malgas en posarse ahí, fueron las... En posarse. Mira, tú no puedes pagar el humo tuyo conmigo, porque si tú anoche te vas a beber y te has resacado hoy, tú no puedes venir acá a pagarlo conmigo, porque yo dejo hablar aquí a todo el mundo. Mira, la Piri dijo que, la Piri dijo, porque tú dijiste que fue que tú recibiste una propuesta, tú la presentaste. No, déjame decirlo yo. Apodí la Piri. Matayu, se estaba rumorando en los días que te suspendieron. Según era suspendido, pero ya estábilo que te botaron. Que a ti te habían suspendido, porque te subieron un video reconocido en el Polanco. No, no, para nada. Ey, que la realidad, yo me encontré a la Piri en el Polanco, yo andaba con DJ Topo, yo andaba con DJ Topo, con Michael Nova, estaba por ahí, un amigo de Luis, estaba el Dr. Nastra. Había varias gente. Un amigo de Luis, ¿quién es el Dr. Nastra? No, si tú no sabes, no, no, yo sí sé, crees, porque es mano mío, pero de ir para No, no hay figuras que hay que explicar, hay figuras que hay que explicar. Trabajé ahí en la máxima radio show, y me encontré a la Piri, la Piri llegó agarrada de manos de una persona, que no voy a mencionar Piri, por tu seguridad, pero que quede claro que no fue por eso que me votaron. El boli tomó una decisión, una decisión administrativa, yo la respeto, no es la primera vez que me votan de un sitio, quizá no sea la última, ahora. Segunda vez, ya, porque te votaron de aquí, te votaron del boli, lleva bien, va bien los números, me votaron de la máxima también, también, de 3-3. Ahora, ¿tú sabes lo que pasa? Pero él le pega la canción de Milka. ¿Cuál? Te voté, te voté. Ahora, dentro de todo ese plazo que me han votado, ¿tú sabes cuántos días yo he durado desempleado? ¿Cuánto? Ni un segundo. Ah, pero bien por ti. ¿Cuándo te veremos en la cabina otra vez? ¿En cuál? ¿En la que tú quieras? Porque yo, lo voy a decir yo. ¿Eres tú que quieres que tienes que decir? Yo creo saber que tú vas para algún lugar. Tú dijiste que tú, que esa silla era tuya. ¿Y por qué tú no estás sentado? Porque cuando me llega la propuesta, yo se la presento al boli, le digo, mira, me llegó esta propuesta. Yo entiendo que Jenny Blanco es una persona ecuánime, es una persona sincera. Pero bonita. Ah, espérate, espérate. Tú estabas siendo... Espérate, espérate. Ok. Pero bonitoso, se quitó los lentes. Tú no has visto nada. Tú no has visto nada. Ok. No la lembo salta, pero... No, está bien. Ok. Ahí mismo, de ahí, ahí. Ok, ella está leyendo el mensaje que él respondió cuando le hicieron la propuesta, supuestamente, y que ahí está diciendo el por qué él no está sentado en la silla de Moisés Alcá. Eso es así, sí. Ok. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, totalmente. Él está en lo correcto. Cuando él dice que barajó otra propuesta y que le hicieron declinar esa propuesta para tenerlo allá, es así. ¿Y qué pasó después de ahí? Eh... Lamentablemente, como dice Cardi B, hasta yo quiero saber. Pero no sé. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Ahora, la realidad es la siguiente. Tiene que hacerte un despojo. No, porque al contrario. Oye, porque yo me siento afortunado. A mí me pueden votar de cualquier sitio. Y al otro día me llegan, no una, ni dos, tres propuestas, cuatro propuestas, porque el hecho no cambia. Yo puedo ser irresponsable, impuntual, lo que tú digas. Ahora. ¿Qué perla tú estás diciendo aquí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, el que te va a contratar. Muy bien, ahora. Tienes que lidiar con eso. Porque la gente cambia, la gente cambia. Ahora, el primer paso para uno mejorar, un defecto es aceptar que uno lo tiene. Yo acepto todo eso. Muy bien. Ahora, también acepto mi virtud, que cuando yo tengo este micrófono alante, yo soy el mejor. Punto. Yo soy el mejor y el más completo, que te puede hablar de farándula, deporte, política, abordarte cualquier tipo de tema. Y a nivel de lo que tú quieras, Moisés Cercé. Están tirando y no confesas. No, no lo estoy tirando a ti personalmente, pero tú lo sabes. No, yo no lo sé. No, no, tú lo sabes porque lo has reconocido anteriormente. Ah, sí. ¿El qué? Soy el mejor. No depende. Punto. Yo no puedo decir que tú eres el mejor en todo. Soy el más completo. No puedo decir lo que en todo. El más completo no es Michael Miguel. Tú vas para un programa de 5 a 7. Michael Miguel es el tú. Ojo con esto. Ojo con esta pregunta, que la van a tomar luego otros portales, otras plataformas. Tú vas para un programa de 5 a 7 próximamente. Yo quiero responderte esa pregunta, pero no es a mí que me compete. Yo quiero invitar a Luis Nicorporán a que pase por aquí y diga unas palabras. No, espérate. Luis Nicorporán. Luis Nicorporán. Yo no puedo pensar esto. No hay sorpresas aquí. Ay, Moisés. No te pare, Moisés. Ahora, yo le tengo varias interrogantes a Matayubia. Dale. Entonces, ¿cómo tú te sientes, Matayubia, luego de nosotros hacerte una propuesta y que no sé el motivo porque tú estás diciendo una cosa acá al aire, pero hay que saber si es cierto. Tú la declinaras, la pospusieras, pensando una cosa y una semana después, la vida te sorprende con una decisión que no te la esperabas. Yo siento que cuando hay una puerta, tú tienes dos opciones. Una puerta, dígase una oportunidad. O tú la cruzas o te empujan. Entonces, quizá en el momento yo no crucé la puerta, pero me empujaron. Y entiendo que todo cae donde tiene que caer al final. ¿Por qué tú estás molesto, Moisés? Yo quiero saber aquí qué de la noticia que tienen que decir para yo saber si me tengo que parar en esta silla. Te veo respirando duro. No, jamás. Te veo respirando duro. Si te para, tú nos paramos todas. Yo te pudiera dar un consejo no solicitado, Matayubia. David dijo que no lo aconsejé. Tú sabes que yo te quiero mucho y déjame decirte que yo admiro muchísimo tu trabajo. Pero para que tú no digas que no he solicitado, te lo voy a solicitar. Mira. Porque el consejo que vengan de ti yo lo acepto. Yo te lo digo de corazón. Cuando aquí se habló de ti, yo dije el talentazo que eras tú. Y dije que tú eras una persona que cualquier plataforma que te tuviese, era un honor tenerte. ¿Verdad? Pero cuando tú llegas a un equipo, de tractar a uno de los miembros de ese equipo no es la manera correcta. Porque independientemente de que yo crea que tú eres un maldito talento, porque lo eres. Al momento que tú te estás metiendo con mi hermano Moisés Alcés, que está conmigo aquí todos los días. Yo digo que el próximo soy yo. O que la próxima será la Piri. O Ana Carolina o Jenny Blanco. O cualquiera. Entonces, eso puede generar algún tipo de animadversión con todos los miembros del equipo. Y en ese momento pueden ponerse a una y tumbarte el pulso y por fuera decirte, no, no, Luli, no lo queremos. No lo queremos. Entonces, tú eres un tipo tan querido, tan talentoso, tan carismático. Que cuando tú llegaste aquí, tú lo que tenías que ponerte es para todo el mundo. Para que te vean, para que brille de verdad como tiene que brillar. No a costas de Moisés Alcés. Yo voy a dar razón hasta cierto punto. Pero tú sabes que hay dos formas de ganarse el cariño. Hay dos formas de ganarse el cariño. Yo la sé. Yo la he hablado a perder el juego, Luis. Vamos a ver, vamos a ver. Tú tienes dos hermanos, vamos a suponer. Vamos. Un hermano que te lo da todo, que te quiere, que te trata bien, que te lleva a los sitios, que habla con tu mamá para que te den permiso de eso cuanto. Tú tienes otro hermano que es con el que tú te matas, con el que tú te jala los moños. Y regularmente es el que más tú quieres. Regularmente es el que más tú quieres. Yo le tengo un aprecio que le he conseguido con estas últimas dos semanas a Moisés Alcés. Que quizás él no se lo imagina ni lo piensa. Pero esa es mi forma de mostrarle mi aprecio. Qué bueno. Pero ya sabemos que tú admiras el trabajo de Moisés Alcés. Yo creo que antes que todo, antes que todo, de dar la noticia, yo quiero, no, no, pero vamos a hablar claro. Estoy asustada. Porque aquí estamos ante una audiencia, ante un programa de radio que ha comenzado con éxito y ustedes son los responsables. Matayuve aquí públicamente yo lo voy a comprometer de que, te voy a confesar, yo me quillé cuando pasó la decisión porque yo sabía lo que venía. Y a ella yo le dije, mira, no van a pasar un mes y Matayuve va a estar fuera de ese proyecto. Y en verdad yo no te deseaba que te sacaran, sino que por la conducta que tú tienes, yo sé lo que iba a pasar porque trabajé muchos años con el boli. Vas a integrarte a Fogarate, lo vamos a decir de manera directa, pero yo necesito un tema de responsabilidad con Matayuvia y de que ante este elenco que está aquí, que quizá en contra de alguno de ellos puede ser que yo me la vaya a jugar, que tú no me hagas quedar mal. O sea, públicamente aquí le damos la bienvenida a Matayuvia, pero con la responsabilidad de que si tú quedas mal, esos son los responsables de acribillarte. Mira, entiendo. Mérate, vamos a darte la bienvenida. ¡Una buena Matayuvia! Aplaudimos todos. ¡Volvemos a estar juntos de nuevo! Ahora yo necesito que ante ese micrófono, porque Moisés está al lado tuyo, él había, y ustedes se han dado cariño. Mira, dos cosas. ¿Y cuál será la silla de él? ¿Estamos llenos aquí? Aparece. Aparece. Y recuérdate que antes yo ocupaba dos asientos y como quiera cabía aquí. Si tú superas que yo no te conocía, nunca te veo visto. ¿Eres tan gordo? ¿Cuántas libras rebajas? Yo estaba casi en la 400 libras. Primera vez que te veo. Era muy lleno, era muy lleno. Sí, era gordísimo. Yo no sé... Matayuvia, una vez me confesaste algo de Jenny Blanco. ¿Podríamos aprovechar la ocasión que está al lado de ti? ¡Un piese! ¡Wow! ¡No, pero aprovecha! ¡Ay, qué nervioso! Espéralo con el nervioso. ¿Para dónde fue esa mirada? ¿Por qué que te hiciste algo? Eso fue como un celaje. Me miento. Tú no sentís toda la brisa. No, no, no. Confiesa. ¿Qué tú me dijiste una vez? Eh, para mí, la mujer más bella de los medios, a nivel nacional, se llama Jenny Blanco. ¡Ay, Dios mío! ¡Y no dijo mentira! Yo le dije a ella que no se meta conmigo. Eso me decía musicólogo, a mí también. Ahora, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¡No sé, güey! ¡No sé, güey! ¡No daño el momento! Ahora, un segundo. Digo, ¿quién tú dijiste la respuesta para atrás? Que tú me dijiste que era. ¿Quién era? ¡Dila, dilo! ¡No, dilo, dilo! ¡Dila! Va a ser que me voten el primer día, espérate. ¡Dila, dilo! ¡No, dilo! ¡Dilo, dilo! Un segundo. Antes de eso, me comprometo... No, yo lo sé. Me comprometo ante este hermoso y talentoso elenco. Entiendo y sigo, soy seguidor personal del trabajo de cada uno de ustedes. Y entiendo la responsabilidad de entrar a una plataforma nueva que esté empezando, que ya ustedes dieron los primeros pasos, y que yo vengo aquí a aportar, vengo aquí a poner mi granito de arena, y creo que donde sea que me he ido, siempre queda el sabor de boca de, wow, queremos que Matayubia vuelva, queremos que Matayubia... O sea, queremos seguir trabajando con Matayubia, y no quizás tanto por la parte del talento, aunque esté, sino por la parte humana. Yo siempre con todo el mundo intento ser la mejor persona posible. Lapid lo sabe, que me conoce, el que ha estado en un equipo conmigo lo sabe, y por eso yo creo que el Winnie también vuelve y me busca, porque independientemente del talento, a nivel humano intento siempre cumplir con todo el mundo. Yo tengo algo que decir. Yo tengo algo que hacer después de que tú digas eso. No hacer nada. Yo tengo que decir algo. ¿A quién te le va a dar un besito? Aquí no hacemos rating, aquí no hacemos rating besando a nadie. Ay. Mira. Hay bullas. No, el día que quiera besar a alguien no va a ser por rating, sino porque amenazó a hacerlo en el momento, porque también uno puede descartar. Dame un besito. ¡Oh! Pero ¿en qué? Qué incoherente ese tipo. Vuelvo, vuelvo. Mira, vuelvo y me siento mal de que esa hoy en día no sea mi silla. ¡Ey! Estoy más arrepentido que nunca. Atención, boli. Me jodiste la vuestra. Tengo lo que decir. Solamente te aconsejo que llegues temprano. No faltes. No te dejes grabar desreconocido. No faltes. No te dejes grabar desreconocido. No ponga excusa de que va a grabar algo y te vaya para Polanco. O sea, tú sabes, de que todo esté en paz. Yo aquí no soy dueño de esta empresa. Yo aquí soy un empleado más. Aquí a ninguno se nos tomó la opinión, se nos preguntó si estamos de acuerdo de que tú entres. Pero como realmente, ya fuera de chicha. Dilo sin llorar, como soy la cabecilla. No, yo no soy cabeza de nada. Aquí todos somos cabezas. No, solamente fuera de chicha. Yo creo que tú vienes a sumar a este equipo. Realmente, Luis ni puede corroborarlo. Cuando a mí se me preguntó, cuando estaban armando el equipo, uno de los nombres que yo le di a Luis ni es el tuyo. No es por Lamberti ni decirte, o sea, ni por echarnos flores aquí. Y yo creo que tú eres un buen activo para afogar a T. Y yo sé que la gente te va a recibir con mucho cariño. Mi cariño y respeto, pero respeto a mis hijos. Muy bien.